¡Suscríbete al canal! En una práctica ¡Figueroa! ¡Qué cerca que estuvo el tricolor! Responte el magro con el 10 con Figueroa Jugando a las espaldas de los mediocampistas Figueroa tiene recorrido para sacar ese derechazo Preocupando a Gaona En la marca Cogliandro rebota el nieto Se viene a toda velocidad Sarmiento se resbala Paez No puede Lamberti se viene Paez Toque va a buscar viene para El jugador Cogliandro en cambio de frente para Joey González Por el área de Lorte Por el área de Lorte Opsay Todo invalidado Vita Pompey será salida En defensa para el equipo Visitante El toque para Cogliandro Entrega mal Gallardo que recupera Sale para Julio La tiene Julio La pisa Y la vuelve a perder Cogliandro Charles Pérez la regaló para de Lorte Y por el medio viene Joey Pelota para González La tiene Joey González El arjero por arriba Gol Gol Y Olimpo Joey González Le venció las manos a Bernacchia En 12 minutos Arriba Laura y Negro 1 a 0 Sobre Almagro La salida rápida en el conjunto local Desde la derecha La buena maniobra de Joey González Que él mismo Genera los espacios Para sacar este Fortísimo zurdazo A tal punto que Bernacchia No puede controlar Lejos de su arco No impide El 1 de Almagro Que la pelota se introduzca en su arco Era más Olimpo Gana bien 1 a 0 en Bahía Le pegará Emanuel Le pegará Julio Sube César González Que va bien de arriba Viene el centro El cabezazo De Charles Pérez Para que reponga Olimpo Algunos jugadores de Almagro Pedían penal Observemos a la espada Lo agarra de la camiseta A Nieto Su marca El delantero Esta imagen es mucho más elocuente Vení para acá Le dice al delantero Poy Pérez no lo advierte Era penal para Almagro A presionar Joey González La quiere sacar Di Benedetto Baltano Escapa bien Se lesionó Choy Atención Sí, sí, sí Se agarra la cabeza Se desmoronó Se cayó solo El jugador de Olimpo Consultamos al doctor Dice Se desgarró La pierna derecha Pobre Choy Balón detenido Le pega a Sarmiento Está Paez Está Delorte Aparece la espada Viene el centro Para Delorte Paez Bernacchia Bien por Paez Mejor por Bernacchia Será el córner La gente enloquecida Están dentro de la cancha Ya los hinchas de Almagro Algunos de ellos Y la policía Que amenaza Al menos ahora Con tirarles agua El encuentro claro Está detenido Después de 5 minutos Se reanuda el juego Con algunos hinchas todavía Arriba del alambre La mete González Sale Sarmiento El toque para Esteves Puede ser en esta Va Esteves Marca Barbosa Bernacchia Pompey que mira El cronómetro Señores Final del juego En Bahía Blanca Ganó Limpo 1 a 0 Se está salvando De la promoción La figura Paez Lamentablemente Almagro Deja la primera división Y después de una temporada Vuelve a la B Nacional Ganó Limpo 1 a 0 El equipo realmente Dejó todo Tuvo mucha actitud Muchas ganas Y eso es lo que realmente Me reconforta Haber estado Con estos muchachos Hasta esta instancia Donde no tengo ninguna duda Que cada uno Dejó lo máximo Como grupo Como persona Este plantel Se merece mucho Sabemos que Los que se quedan Van a tener que Afrontar Un campeón de edificio Como Nacional B Pero Están actos Hay muchos buenos jugadores Así que Hay que dar la posibilidad Almagro Que el año que viene Estén en primera No Esta bronca No tener que depender De Olimpo Si Pero bueno Las cosas están dadas así Nosotros no pudimos Lograr Más puntos Para hoy Tener la tranquilidad De estar fuera De la promoción